El camino nos trajo a Villameda, en esta ocasión con Erick Mejía, jugador de los Tigres de Licey, que nos abre las puertas de su hogar. Muchísimas gracias Erick, y estamos en un hermoso lugar donde creciste. ¿Qué recuerdas cuando estás aquí, te ves sentadito, mirando todo este paisaje? Bueno, en primer lugar, bienvenido a ustedes. Este es mi humilde hogar. Tengo muchos recuerdos desde niño, mi niñez y todo eso, jugando aquí mismo en el patio, allí mismo hay un play. Nada, mi niñez es lo que más recuerdo de aquí. ¿Desde qué hora salí a ese lugar? Desde temprano, yo me levantaba a las siete y pico para ir para la escuela, que era a las ocho, a las ocho se cerraba la puerta. Y ya cuando cerraba la puerta, yo a veces me enfermaba, dije, para no ir a la escuela. Pero ya desde que cerraba la puerta, yo salía a jugar pelota, para el play o aquí mismo en el patio. ¿Y problemas con mamá no había? Sí, yo muchísimo, porque yo dije que estaba enfermo y yo de que cerraba la puerta ya me sanaba. ¿Y tú no estabas enfermo? Sí, pero ya me sané. Ya, está bien. ¿Hubo muchas peleas por preferir jugar béisbol que ir a la escuela? No, nunca se me impidió que yo jugara pelota, pero sí mami quería que yo terminara los estudios o después empezar a jugar pelota. Eric, ¿desde qué momento tú te enamoraste del béisbol? Desde niño, desde que tengo conocimiento, yo siempre he sido amante del béisbol. Yo me sentaba con mi hermano a ver los juegos, la televisión, sea de Grandes Ligas, de aquí mismo y desde niño, desde que tengo conocimiento. ¿Qué juegos observabas, qué jugador? Tú decías, yo quiero ser como él cuando niño, ¿te pasó? Claro, yo veía mucho, yo era fanático de Boston, fútbol. Veía mucho a David Ortiz, a Manny Ramírez, ese combo dominicano que estaban ahí. Pero a la pelota de aquí, y no es porque está con nosotros con Licee, pero yo siempre admiraba a Eric Bar. O lo admiro aún todavía porque está con nosotros. Y de verdad que cuando yo llegué a Licee y tuve la oportunidad de conocerlo y de jugar con él, se cumplió uno de mis sueños porque era una persona que yo admiraba mucho cuando yo estaba pequeño y lo vi en la televisión. Pero no te me adelanté, que de Licee vamos a hablar un caminito más hacia allá. Estamos en tu infancia y ¿preferías siempre agarrar el bate o el guante para lanzar? Todo, lo que siendo cosa de jugar pelota, esta piedra agarraba yo. Pero ahí hay una mata de, allá ya no están, no están. Había una mata de naranja. Sí. Que esa naranja a veces uno la tumbaba verde para uno parar con un guante de cartón. Uno agarraba un guante de cartón, uno lo cortaba, le metía un dedo y ya se era un guante. Somos dos varones, el varón es mayor, vive allá afuera, jugaba pelota, filmó con Minnesota, pero lamentablemente tuvo varias lesiones, pero con él era la que yo siempre jugaba y peleábamos mucho también. Podríamos decir, es mayor, podríamos decir que él siempre te inspiró a que siguieras jugando. Sí, él y yo siempre estuvimos ahí, él me lleva dos años y siempre estuvimos como que ya sabíamos lo que queríamos, yo lo veía a él, me lo veía a mí. Y él firmó primero, obviamente, y ya cuando él firmó yo quería seguirle los pasos a él. Cuando ves que no tiene el camino para seguir, ¿te decepcionó un poquito, tal vez un poco de miedo de saber si también te podía pasar lo mismo? No, no me dio miedo, sino me sentí un poco triste porque el sueño que yo quería con él ya no se iba a realizar, no se iba a dar. Pero lo que sentí más fortaleza mentalmente porque yo dije, bueno, mi hermano no pudo, pero yo sí voy a poder. Y me esforzaba más y gracias a Dios se dio. Eric, ¿qué tan travieso eras cuando era pequeño? No era tan travieso, no, porque mi papá y mi mamá siempre como que nos tenían bien vigilados. Nosotros a veces jugábamos ahí en el play y en la tarde todo... ¿Qué tan cerca quedaba? El play está allí mismo. ¿Viva a pie? A pie, está allí mismo, sí. Entonces, mi hermano y yo, como mi papá y mi mamá nos tenían tan vigilados y tan atentos a nosotros. Nosotros íbamos y jugábamos y todos los muchachos que estaban ahí se iban para el río. A veces nosotros nos íbamos en condido, pero la ropa nos delataba. ¿Dónde llegábamos aquí? ¿Dónde estaban ustedes? En el río, porque estábamos mojados. Pero no, era más para cuidarnos y protegernos. Y yo creo que ahora mismo yo entiendo todo, todo, todo eso que nosotros pasamos, mi hermano y yo, con nuestros padres. O sea, no que pasamos mal, sino bien. Yo entiendo que ahora... Tienen una connotación diferente. Claro, claro. Ahora yo entiendo todo, todo el porqué de ellos decían todo eso. Vamos a entrar ahora en el proceso de preparación para tu firmar. ¿Cuándo tú te das cuenta de que el béisbol no solamente es jugar, sino que podría ser tu profesión? Ya a los 15 años, cuando vino Epi Guerrero, que era donde yo firmé y practiqué, ahí fue que él vino aquí a este patio y ya mi hermano no estaba ahí con él. Ya él conocía a mi mamá y a mi papá. Y él vino y me vio y le hablaron de mí. Y él me puso aquí mismo ahí, a parar rolling. Él le agarró un bate, una pelota y yo, un chamaquito ya con todos mis fundamentos, y yo no estoy viendo pelotas hace mucho y jugando ahí con este gran viento. Cuando me están dando el rolling, y yo se lo apago, le dice, oh, pero tiene buena mano. Después me voy a llevar para allí para el play, con un tío, mi hijo, que está ahí. Y en el play empieza a parar rolling y es lo mismo también. Y le dice a mi mamá, doña, mándelo para allá, que ese muchacho, yo creo que va a ser mejor que el mayor. Y dice a mi mamá, no, pero cuando él termine la escuela ya, pues ya vamos para allá. Así mismo, terminé la escuela. ¿No terminaste el bachillerato? No, no terminé el bachillerato, o sea, terminé ese año, me quedé en segundo de bachillerato. Ok. Y me mandaron para allá, después que terminé, y ahí fue cuando todo empezó. ¿Qué tú sentiste que él veía en ti, que era diferente a tu hermano? Eso no lo sé, porque dicen, la gente decía que Epi Guerrero, que Dios lo tenga en gloria. Dice la gente que tenía como un ojo biónico para él firmar pelotero, porque él fue quien firmó a Tony Cabeza, a Fernando, también que Dios lo tenga en gloria. Yo escuché como que él tenía problemas en las piernas, y Epi dijo, no, eso no lo vendía a él, que es un tremendo pelotero. Y ya tú puedes saber quién fue Tony Cabeza Fernando. Cuando ya tú entras al programa de Epi, ¿se siente algo de qué tengo que lograr para yo poder firmar? ¿Qué pasaba por tu mente en ese instante? Yo era muy flaco, yo tenía como 130 y pico de libros, súper flaco, cuando yo ingresé allá. Y yo decía, yo tengo que ponerme fuerte, yo tengo que trabajar, yo no corría. Y yo tengo que trabajar, yo tengo que ponerme fuerte. Y a veces mucha gente como que decían, como que yo era muy flaco, yo era muy débil, como que yo no. Pero yo tenía un swing, como que mi swing siempre ha sido rápido. Y la gente ve mucho eso. Y nada, yo siempre me esforzaba como para mantener mi cuerpo, llenarlo un poco más. Yo bebía muchísimo jugo de espagueti. ¿Espagueti? Sí, eso es lo que dicen, con leche y vaina. ¿Y no te daba nausea ni nada de eso? No, porque eso es buenísimo, con leche y espagueti. ¿Tú lo preparabas o te lo preparaba alguien? Lo preparaba mi mamá. ¿Cómo lo hacían? Así, pues hervía el espagueti, le echaba leche, azúcar y lo batía. Y eso quedaba bien espeso. Entonces, tú sientes como que tú estás lleno, pero a mí nunca me engordó, pues yo me engordé. Yo firmé con 140 libras. 140, ¿tuviste que hacer mucho estrellado? No, si tú supieras no, porque yo no era esa superestrella de que estaba presentándome. Yo le hice estrellado a San Luis, a Minnesota y a Seattle. ¿Y el tercero se quedó contigo? El tercero se quedó conmigo, sí. Yo, como te digo, yo no era esa superestrella, nadie me miraba porque yo flaco, así, tenía buenas manos. Bueno, hacía contacto con la bola, pero no le daba a decir que dura la bola. 2012, firma a Seattle. 2012, sí. ¿Ese día estabas nervioso? ¿Ya tú sabías que te iban a firmar? Ya yo sabía porque yo duré, en la academia de Seattle, yo duré como dos meses trancado ahí. Y ya había, por lo menos había un palabreo. No había un contrato firmado, pero ya había un palabreo ahí. Y ya cuando vino el americano, que me vio y dijo, sí, lo vamos a firmar. Y ahí fue. Pero no, nunca estuve nervioso y yo siempre he trabajado mucho, gracias a Dios, siempre he tenido el enfoque. Y no, no dejo como que, como que porque algo no me pasa en ese momento, y que ya, y que ya, yo me voy a desencantar. ¿Hubo decepciones antes de firmar? No, no hubo decepciones. Hubieron comentarios negativos, pero yo soy la persona que hace comentarios negativos, la aprovecha para, para esforzarme más. Hubieron personas que dijeron que yo era muy flaco, como te dije, a lo mejor yo mismo. Que, que era muy chiquito también. Y nada, yo eso lo agarraba. Y yo me iba para mi loma, corré, y ahí, y ahí. No, no, o sea, no bajé la cabeza por eso. No me decepcioné nada por ningún de esos comentarios. Mencionas la loma, ¿qué otros entrenamientos hacías? Muchísimo yo, por aquí. ¿Utilizabas el río? Nadando, para nadar. Dicen que nadar era muy bueno para los hombros. Yo no daba muchísimo de río. Enciendo cosas, agarraba la loma, emarraba una goma aquí atrás, ponía potes, eso de refresco, agua. Sí. Lo ponía en fila, iba corriendo allá, al último volvía, después al que le quedaba atrás. Y así iba poco a poco. ¿Y no tuviste que trabajar para ayudar a tu familia? No, gracias a Dios no. ¿Fue muy enfocado en...? Sí, yo trabajaba para mantenerme yo mismo. ¿Qué trabajabas? De todo, yo vendí gasolina, yo limpié botas. Aquí en esa finca, una finca que está por ahí atrás, yo ayudaba a un señor a empacarle unos ramos que él cortaba. Y él me daba 15 pesos. Y ese era mi trabajo, pero ese era para mí y para yo, y para la escuela, porque imagínate. ¿Y en qué momento lo hacía? Porque tenías béisbol, tenías escuela en la mañana. Sí, pero eso era ya de tardecita. Y... ¿sabes qué, papá? Ahí siempre hay un tiempo, como un tiempecito, porque no eran trabajos como de dos horas, ni... Entraba como de 30 minutos. Porque para yo ganarme 15 pesos, yo mejor no voy, pero... Era como media hora, yo se lo empacaba y ya. Y ahí... Pero cuando estaba, cuando limpiaba botas, ya yo no estaba en ningún programa, en ningún programa todavía. Ok. Todo cambia. Cuando firmas, ya no tienes que trabajar. Solamente tienes que preparar, tener tu mente enfocada en una sola cosa. Jugar béisbol y... y llegar a grandes líneas. Cuando yo firmé, sin mentirte, yo dije... El equipo de Ciar se conocía en ese tiempo aquí en Dominicana. Se conocía más porque los peloteros de Ciar eran unos burros, unos hombrotes grandísimos. Y yo flaquito. Y cuando yo firmé, yo dije, bueno, ahí va a durar yo cuatro años y me botan. Esa fue la mentalidad mía. Y yo tenía mis condiciones y tenía mis herramientas. Pero yo dije, yo va a durar cuatro años y ahí me botan. Porque yo dije, ya que yo no voy a durar mucho, porque mira cómo tanto está la gente. Y yo estoy franquito y yo no... ¿Qué pasa? Luego de ahí ya todo cambió. Cuando mi primer año, yo batí como ciento y pico. Y cuando regreso a Intruccional, el año siguiente, ese mismo año que se acabó la temporada de Regresos Intruccional, en noviembre. Me dicen, me ven, que yo llegué más rápido, que yo trabajé. Y me dicen, te van a matar para Estados Unidos la temporada que viene. Así que prepárate bien, Iván. Oye, la mentalidad mía, que era cuatro años aquí en verano, ese que cuatro, tres años, ya te botan. Y esa es la mentalidad. Pero todo cambió a base de mentalidad. Vamos a una pausa. Vamos a hablar luego de cuando llegas a Grandes Ligas. Estamos de vuelta con Erick Mejía. Erick, tu llegada a Estados Unidos fue difícil. Yo creo que fue una de las llegadas más locas. Porque yo llegué, o sea, primero en el aeropuerto, sin saber nada de inglés, sin saber nada. Y llegué, no sé ni cómo fue preguntando. Y yo no sé decir ni chiquita. ¿Pero qué preguntabas? Que dónde estaba la puerta, porque fue a Miami, un aeropuerto grandísimo. Yo, campesino, que es la primera vez que cojo un avión, una vaina. Cuando yo llego allá, a Miami, que le pregunto, ¿tú estás al español? Y así mismo, no, no, bueno. Cuando encuentro a uno, me dice, ah, te vas para allá, tienes que coger el tren. Y yo, ay, ¿qué tren ha ido? Yo me estaba volviendo loco. Pero viajaste solo. Viajé solo. Sí, porque para mí está como de verano aquí. Entonces, cuando llego allá, fue un poco difícil, porque duré, nada más jugué siete juegos. Y esos siete juegos me fue súper bien. Cuando ellos están hablando ya de mandarme para allá, para otra liga, justamente el juego antes de ellos hacer ese movimiento, vengo yo y me tiro la cabeza en home. Y la bola se le va a atrapar el queche, y el pitcher va a home a cubrir. Y yo me tiro la cabeza, entonces yo chocó con una pierna del pitcher, y el hombro se me quedó atrás. Y el hombro se me salió, y nada más jugué siete juegos desde que llegué allá. Y para mí fue un momento bien difícil. ¿Cuántos meses de recuperación? Yo, como ocho, nueve meses, porque duré cuatro meses recuperándome. Y luego, ya me estaba recuperando ya del hombro. Había un nervio por aquí abajo, que no estaba encajado. Tuvieron que encajarlo ahí de nuevo de arriba. ¿Otra cirugía? No, la primera cirugía fue esa. Está aquí, así lo puedo enseñar. Aquí está, fue bien sencilla, pero aquí atrás me hicieron un hoyo, pero... Fue unos momentos bien difíciles para mí. Durante ocho meses, ¿no te causa frustración? ¿No te causa frustración? Claro, claro, porque yo estaba... Era el primer año que viajo, y cuando yo creo que voy a venir en tres meses, que ya era lo que faltaba para terminarse la temporada, eso se entiende hasta diciembre. Y yo he dejado de mi familia por un largo tiempo, por primera vez. Me sentí un poco como frustrado, decepcionado y desencantado. Había veces que yo ya no encontraba como qué hacer y hasta lloraba a veces, pero ya yo creo que eso es un proceso que uno aprende. ¿Qué entiendes que te ayudo a mantenerte enfocado sin desesperarte en un momento como ese? Yo creo que la fe que yo tengo en Dios, yo sé que Dios a veces no pone pruebas. Y es como para que uno sea más fuerte y en el proceso de la carrera uno vaya como valorando más lo que uno hace y todo eso. Cuando ya pasas ese proceso, al año siguiente, ¿sentiste que habías perdido cierto swing en tu... una manera de hacer un golpe en México o era empezar de nuevo? A la izquierda no me sentía igual, pero a la derecha ya al tener ese problema tenía miedo de hacer swing. Por eso yo antes, cuando yo firmé, yo tenía habilidad de batear muchísimo las dos manos. Ahora se me dificulta un poco batear a la derecha. He perdido como el feeling, como decimos, de mi brazo izquierdo. Entonces el swing no sale igual, pero a la izquierda siempre me mantuve. Y siempre que ya cuando me estuve recuperando, siempre fui haciendo swing a la izquierda. En ese mismo año, ya luego de que tú regresas de la cirugía, ¿vuelven a salir las cosas bien? No. No salieron bien, porque ya después que me recupere y está todo bien, viene y se metió un hueso aquí en esta parte. Ya he recuperado ya y como a los dos días... Ya casi listo. Ya estaba listo ya. Y como a los dos días, eh... vengo y se metió un hueso aquí. Aquí pierdo dos meses más. En pleno, en pleno sprint training. Y vuelve otra vez acá. Vuelve otra vez a hacer terapia. Y yo dije, bueno, esta gente va a estar bastante desencantada. A mí lo único que pasó por la mente a mí fue que a mí me iban a votar. Porque duré casi un año de lesionado de aquí. Entonces vengo dos meses más de aquí. Y ya en mi mente lo que estaba a decir que me iban a votar. Que si yo no lo hacía bien, me iban a votar. Y nada, pasó todo eso. Y cuando yo volví para el sprint training, el año siguiente, yo me dije, yo en mi mente fue que me iban a votar. Si yo no hago trabajo, yo me iban a votar. Yo repilé cuando yo dan la lista de los que van de invitados, o sea, de los que van invitados para un juego de Grandes Ligas. No he invitado ya a formar, pero tú estás en Ligas Menores, te dicen, va para Grandes Ligas, oye, se va a copos, se va a salir. Cuando ellos dijeron eso, van fulano, van fulano, y va Erick Mejía. Y dije, wow, pero yo estoy bien todavía con ellos. Y ahí fue que yo me soltó un poco más y las cosas me empezaron a salir mejor. Pero cuando tú haces la cosa con miedo, en pelota, nada te va a salir. ¿Hay un sustito siempre de que cuando las cosas no van bien, te pueden votar? Claro, siempre. Eso depende del estado que tú estés. Ya en la situación mía, lesionado de aquí, casi perdí un año. Y ya en mi mente lo que estaba, era que yo no jugaba. Ellos no han visto nada de mí, entonces, ellos es lo que me pueden votar y salir de mí. Pero ya cuando tú sabes que tienes proyección, que tú eres propietario de la universidad, tú no puedes tener ese susto. Pero yo no era propietario ni nada, y yo era sustado que estaba. ¿Qué es lo más difícil de vivir el proceso de Ligas Menores? Lo más difícil, al principio cuando tú llegas, que tú no sabes nada de inglés. Y cuando tú estás en un meeting, que siempre, la mayoría de veces los managers son gringos, y están hablando ahí, tú no sabes lo que están diciendo. La comida, adaptarte a la comida, los viajes en el autobús, son larguísimos. ¿Cuántas horas? Depende, depende de la liga que tú estés, hay liga que son... Yo el más lejos que cogí fue de 15 horas en el autobús. Fuimos y volvimos. ¿Todo el día durmiendo, todas esas 15 horas durmiendo? Durmiendo, jugando, te volteas, te tiras en el piso, de todas las vainas. Me imagínate en un autobús y te paras como media hora en una gas station, en una estación de gasolina, y ya después de esa media hora seguís rodando, hasta que encontramos otra bomba de gasolina más para adelante. ¿Encontraste algún compañero que te ayudó con el inglés o era difícil en ese momento? No, yo cuando desde que llegué, mi empeño fue aprender inglés. Y cuando yo, yo no tenía miedo de hablar inglés, yo lo hablaba y lo soltaba. A lo que saliera. Si lo decía mal, siempre había alguien como que me corregía, eso mismo americano. Pues yo siempre he sido como muy un ídolo americano, siempre estamos... Yo los relajo, yo les enseño para... ¿Que no eres tímido en el momento de hacer las cosas? No, yo lo agarré a ellos y les decía, lo hablaba a ellos normal y vainas, y ellos me decían, no, no se dice así, se dice así, y así, y así fue. Y ya yo, gracias a Dios, me defiendo muchísimo con ellos. ¿Y con la comida? La comida, ay, cuando yo llegué, yo fui a Chipotle por primera vez, Chipotle, la vaina esa mexicana. Cuando yo voy, que yo veo la vaina, pero yo veo aquí, aquí abajo en la vitrina, veo que hay arroz, veo que hay pollo, y yo lo que le hago así a ella. Eso, eso, en ese mismo español, eso, eso, eso. ¿Con señales? Sí, porque yo no sabía ni chicken, como te dije ahorita, sabía yo decir. Y era señalándole, esto, y esto, y esto, y esto, porque yo no sabía nada de inglés. Entonces, ¿te motivó a cocinar, o era de los que estaban en el grupo de los que fregaba? Y a un frío, porque yo no sé cocinar todavía. No. ¿Durante estos años no has aprendido? No, y siempre le digo a mi que voy a aprender y nunca, nunca voy a como que me motivó. O sea, que tú nunca la llamaste para decirle, mira, como yo voy a hacerte arroz, esta habichuela. No, no, nunca, nunca la llamé, porque, yo creo que para cocinar yo soy muy aragán, para yo cocinar. Pero, nunca he tenido ese sentido, como esa motivación. No, y que hay otro ingrediente, tú no desayunas. No, no me desayuno, muy pocas veces, a veces, qué sé yo, no me desayuno, no sé por qué, no me da hambre. ¿Y tú entiendes que eso lo hace bien, no te acuerdo? No, eso no me hace bien, nada bien, yo creo que, dicen que el desayuno es el primer, el alimento más importante. O sea, cuando tú te levantabas, como a la once, doce, llegabas al estadio, ¿a qué hora comías? Dependiendo, dependiendo, dependiendo si yo compraba la comida de camino para el estadio, y dependiendo también si yo la pedía allá en el estadio. Si la pedía en el estadio, tardaba más para llegar, y a veces uno tenía trabajo temprano, labor o algo, o algo que hacer. Y a veces, a veces me mandaba hasta las 3 de la tarde para yo comer. ¿Hubo días que tal vez que te pasaste el día entero sin comer y llegaba el momento del juego? Cuando una vez, no comí durante un juego entero. No comí. ¿Durante el día? Durante el día no comí. Y ya como en el séptimo día, yo me sentía como mareado y fui y me comí una hamburguesa. Y eso, yo no acostumbré a hacer eso, comer durante el juego. No me siento bien, pero yo estaba mareándome ya. Ya no veía nada. No, estaba malo. Erick, ¿cuándo te cambian a los doños? ¿Sentiste que era un retroceso o que estabas perfilando en tu camino? Yo me sentí mal al principio porque yo venía con Seattle desde aquí, de Dominicana. Y cuando llego allá, duré como 3 años con ellos. Cuando llego allá, yo les digo, guau, conocí a nueva gente. Ahí fue una organización que no me conocen, y tú y lo otro. Pero cuando yo llegué, yo salí de ahí, yo entendí que ese cambio a mí me combina muchísimo. Porque la gente de los doños me dieron un valor como más allá de donde yo estaba. Yo jugué la clase de corte, y con los doños de una vez me mandaron para la clase de fuerte. Y ahí fue que yo como que vi como que se me abrió una puerta más en mi carrera. ¿Qué liga siente que es más competitiva y que te prepara para ser un jugador de Grandes Ligas? Yo diría que AAA. ¿El que está a un puente de...? A un puente de Grandes Ligas, sí. Porque ya ahí tú sabes que tú tienes que hacer las cosas ya como un Grandes Ligas. ¿Y tu paso por AA? Mi paso por AA fue bueno, tuve buena experiencia, pero creo que también es un puente para tú subir a llegar a Grandes Ligas. Porque ya tú sabes que AA es como una liga de prospectos. Sí. Y ahí tú tienes que demostrar que tú eres... Como que tú puedes jugar en otro nivel, entonces tienes que demostrar más de lo que tú eres. ¿En qué liga tú sentiste que ya, que ya tú estabas listo? AAA. ¿Cuando llegaste a AAA? AAA. AAA mi primer año de una vez. Fue el año antepasado, mi primer año. De una vez yo nunca tuve en AAA una racha mala. Yo desde que empecé la temporada en AAA, puse buenos números y mi... ¿Cuando llegaste con Kansas? Sí, con Kansas, con Kansas. Lo más lejos que yo llegué con los Oyer fue a AA y con Seattle, la clase de acorde. Subí a la media, me lesioné, volví a la estima del hombro, pero... En Kansas City fue que de una vez jugué AA, un año, luego repetí AA y AAA. Y cuando llegaste a Kansas, ¿otro cambio más? Sí, pero ya yo entendía que en Kansas era bueno porque el Oyer, como te digo, fue un puente bueno, un cambio bueno. Para cambiarte el estatus. Yo sabía que yo no iba a llegar a ningún lado ahí. O sea, me podía... ¿El jugador siente cuando hay equipos que son difíciles para subir? Sí, siente que son difíciles, pero no es imposible. Porque puede pasar lo que sea. Tú puedes ser el más bajito ahora mismo y tú... Vienes un año y explota y revienta y ya los ojos de ellos cambian. Y dices, no, pero el plano está bien. Y entonces tú vienes al año siguiente y tú... Sí es lo mismo y van a decir, no, pero el plano está bien. Y tú puedes, como tú creías que no era posible, que tú creías que era imposible, ahí se torna que puede ser posible. Y los ojos cambiaron totalmente en Kansas. Cambiaron, sí. Cuando yo... Los escados de Kansas me vieron ahí en AA con los doyos. Ahí yo agajaron de una vez y me dijeron, no, que te cambiamos por esta razón porque te íbamos jugando. Y creo que tú tienes el estilo de juego que a nosotros nos gusta, llevar uno para allá. Y yo ya sabía como que había sido bueno porque imagínate. Cuando llego a AAA, como te dije anteriormente, yo estoy bien todo el año y nada más escucho rumores. Te van a subir para mi liga, te van a subir para mi liga. Pero yo nunca me puse eso en mi mente, de que me van a subir o lo que sea. Yo siempre estaba enfocado en donde yo estaba. Ya si pasaba, pasaba y si no, amén. Yo lo que sé es que por lo menos seguro un año bueno que el Pokémon fue bien. ¿Y llegó septiembre? Llegó septiembre. Ahí se dio, gracias a Dios, la oportunidad de que me llamaron y me dijeron, recoge todo, que va para Kansas City. Y ahí yo agarré y ahí estaba emocionado. Llamé a mami y la mami, ¿a tú supiste? A grito. Y cuando llego a Kansas City y que yo estaba ahí, digo, ay mamá, aquí que yo estoy. Esto es todo para mí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tu llegada a Grandes Ligas luego de esta pausa. Estamos de regreso con Erick y Mejía. Ahora nos toca hablar de Grandes Ligas. Ese momento tan importante que fue para ti y tu familia. Descríbenos cómo fue ese día. Mi sueño, se cumplió mi sueño. Un día que nunca voy a olvidar. El día que yo siempre como que desde niño, como te dije ahorita, yo siempre estaba, era metido en la televisión viendo ese juego de Grandes Ligas. Y cuando yo llegué ahí, yo creo que el corazón se me abrió como, qué sé yo, pero cuando de la emoción y la felicidad y de decir que sí, ya pude llegar y que se cumplió uno de mis sueños. Ahora el siguiente sueño es mantenerme, pero mi familia también muy contenta conmigo, la comunidad entera, muy contenta. ¿Celebró la comunidad? No celebraron porque, yo no estaba aquí, pero ellos sí, sí, todo el mundo estuvo pendiente del juego cuando el día que yo debuté. Y cuando yo llegué, sí hice una pequeña cosa aquí con mi familia y en el patio, vinieron varias amistades. Sí, porque aquí todos están unidos, todos son familias. Y todos, todos nos tratamos como si fuéramos familia, aun los que no están aquí, tratamos como si fuéramos familia. Y aquí con el patio, aquí mismo hicimos como algo, bien chulo, hicimos una música ahí y todo eso. ¿Cuando llegaste a ese estadio que viste tu nombre? Imagínate, fue para mí algo muy grande, fue algo que no voy a olvidar nunca, mientras tenga conocimiento. ¿Qué pasa por tu mente? Ya cuando tú ves todos esos años, ¿qué pasa? ¿Todo el trabajo que pasas en Dominicana primero, luego los años de ligas menores y llega ese día? ¿Qué tanto esperas? Que valió la pena todo, todo, todo lo que pasé, todo el esfuerzo, toda la mala noche, todo el hambre que pasé, todos los momentos difíciles. Ya cuando yo llevo Grandeliga, yo me di cuenta que valió la pena, por todo lo que yo pasé, que era para eso, para llegar ahí. Cuando yo ya salgo al juego, me llama un coach, que es el uniforme, me llama y me dice, ¿Marín, me llaman acá? Yo me le pongo el adriga, me dice, mira, esto es Grandeliga, esto es Grandeliga, gózate, lo meto por aquí, me dijo, gózate. Cuando él me dijo eso, yo dije, wow. ¿Te soltaste? No, claro, estaba apretado, pero ya después que yo vi que estuve ahí, todas esas cosas, todas esas cámaras, todos esos fanáticos, pero bueno, ya cruzaba. ¿Algún jugador que te querían encontrar? Claro, Salvador Pérez, Alex Gordon, eran, Dani Duffy también, eran gente que estaban ahí, y recuerdo yo que vi ese juego de la serie mundial de ellos contra los meses, en la televisión, y era algo para mí que yo nunca imaginaba que iba a estar con personas que habían ganado serie mundial y todo eso, y que yo lo vi en la televisión, yo sin pensar algún día conocerlo o pasar por ahí. Hay ciertas cosas que impresionan cuando uno llega a Grandeliga, o cuando uno está en diferentes estadios, ¿qué te impresionó a ti? La comodidad. Cambia tanto. Ay, mamá, oye, es todo, todo, todo. Cuando yo llego ahí, que yo veo el locker mío, veo una sillota, veo todas esas cosas ahí arriba, mi locker mío organizada, que luego salgo a la práctica y cuando entro, más cómodo aún todavía, cuando me tocó viajar, bueno, en el rock tree, en la vida. Chaqueta y todo. No, ya para ese tiempo no, habían quitado la chaqueta, podíamos viajar con camisa y pantalón y bueno. Ok. Sí, este año sí, de la pandemia, así viajamos con chaqueta, pero... ¿Es una norma como que cada año se viaja de una forma distinta? No, porque yo creo que ese año ya en septiembre ya lo quitaron, como era el último mes, ya ellos dijeron, vamos, ya vamos a estar ahí, como no, no clasifico al equipo, vamos, ya vamos a estar así, normal, en camisa, bien, bien representado, pero no, no, no hay, no saco ni nada de eso. Cuando yo llego al hotel, primero, primero el avión, así mismo como estoy yo aquí. No lo digo que triple A. No lo digo que triple A, tienes que ir tú así, a veces tienes que ir, mandarte primero, depende de cómo llegas tu ticket, para tú no coger el medio, porque si cogiste el medio en esos aviones, te va a llevar San Capalo. El avión en Grandería lo hacen tú así, tú así como un pachaco, que quieres de comer, que gustas, que deseas, quieres fruta, quieres esto, quieres agua, quieres jugo, lo que tú quieras, pero ya cuando llego al hotel era bueno, que yo llego al hotel y veo esa habitación como de aquí, acá es el viaje, así, amplia, una habitación sól, y esa camota. ¿Y para ti sola no es compartida? No, para mí sola, por eso te digo, porque en Liga Menor es compartida con Rumi, a veces tienes que ir al baño, a veces Rumi también tú y yo tienes que ir al baño, pero cuando tú estás ahí, mira, te abres, como tú en tu casa, televisión, un mueble grandísimo, un jacuzzi, entonces yo dije no, pero ay Dios mío, si valió la pena, sí. Y después que uno sube, ¿cuál es la mentalidad que se tiene? Yo creo que a mantenerse, a tratar de hacer mejor trabajo que tú puedes, ya tú sabes que ahí, ya tú estás en el último nivel, ya tú sabes que ahí tienes que eliminar todas las cosas que te pueden hacer mal, tienes que eliminarlas, y nada, para tratar de mantenerte, hacer las cosas bien, hacer mejor trabajo de que tú haces en Liga Menor, ya tú sabes, como te dije, en el último nivel, y de ahí tú tienes que mantenerte. Eres un pelotero joven, ¿cómo te estás preparando para este año? Muy fuerte, yo sé que la competencia ahora mismo, tú sabes cómo te voy a ir al baño después de esta pandemia, el baño está un poco, está un poco difícil, pero yo mentalmente estoy preparado y físicamente también, y esa es la mentalidad que tengo, y pues ya, a romper, yo sé que hay muchas competencias, pero... ¿Qué tanto ayuda jugar en invierno? Muchísimo, 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 el año antepasado que yo fui aquí, eso me liberó todos los nervios que yo tenía, ya yo voy a un estadio normal, ya me voy a jugar con un contralista del equipo, y el estadio se va a poner full, no me interesa, ya yo superé eso. En tu desarrollo de juego, en lo que es una jugada difícil o de presión, ya eso no, yo creo que ya no me influye a mí, porque ya, lo que yo he vivido aquí en invierno, yo creo que eso ha superado todo. No, y la presión que se vive con la camiseta de Lisey, cuando en el 2018 hay otro cambio en tu vida, llegar a las filas del conjunto azul, ¿qué tanto te marcó? Al principio, me sentí como un poco cosa, porque, entonces yo estaba con las aiglas, con el primer equipo, y me dicen que me van a ganar para el Lisey, pero, o sea, primero me dicen como que, como que, que me van a cambiar, pero no me dicen el equipo, maniata me dicen, que vamos a cambiar, pero no me dicen el equipo, y yo, pero yo, ¿qué equipo? Cuando me sentí a mandar para el Lisey, yo dije, pero me sentí un poco triste, porque ya tenía a mi compañero, pero ya después, que yo dije, no, yo voy a estar cerca de mi casa, y yo voy a estar jugando con el equipo, que yo, desde niño, siempre he sido fanático. ¿Sí, desde niño? Desde niño, de chiquito. ¿Te sentabas a ver los juegos del Lisey? Con el Lisey, hay un tío mío aquí que fundió con el Lisey. ¿El que pasó ahorita? No, otro, otro, aquí son como cinco varones, seis varones, creo que son. Pero, agarran, eh, y cuando yo llego al estadio, el día, el día de mi cambio fue, creo que fue un sábado, entonces el domingo, toca jugar con las aglas y yo estoy jugando. Ya tú puedes saber, yo estaba caminando, eh, estas batáticas se me apretaban a mí, de los nervios, yo estaba nervioso ese día, yo, yo no sé ni cómo yo jugué ese día, pero, cuando yo di mi primer gi, cuando yo, primer turno di un rolin al piche, después del segundo turno creo que fue que di a gi, y ahí yo me solté, y más esa bulla, así. Yo había jugado, eh, Lisey y Águila, yo había jugado, pero yo había jugado del lado de las águilas, y la presión que yo tenía con Lisey era como, como mucho más que la de la que yo jugaba con las águilas. Porque un cambio, un cambio, te llevan a un conjunto que tienes que producir. Y yo quería, porque ya yo había jugado, yo había, había habido documentarios de, de, de vaina, y que no, que, 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 ¿cómo cambian ese? Y yo, ¿qué? Son Agiluchos, que este y los otros, y vaina. Y yo por dentro de mi, tampoco. Pero nervioso, oye, yo estaba súper nervioso, yo estaba que se me apretaban esto aquí, se me apretaba esto aquí, de los nervios. Cuando yo jugué ese primer juego, Lisey y Águila, después del cambio. ¿Te sentiste ya después de que salió ese hit en conferencia? No, ya después de que salió ese hit, yo dije, bueno, aquí estoy, y de una vez, hasta los seguidores subieron, y ya, pero. ¿Suben tanto los seguidores? Oye, no, ya subieron muchísimo, y después de ella, no, pues ya yo estoy en mi casa, ya, y ahí porque yo mejor me solté. Y ahí yo por lo menos tenía una relación con Jorge, que ya venía de descanso. Y con Jorge porque yo más, más, más me socialicé, como se dice, si bien decirlo. Y ahí porque, que yo un poco más me solté. Y mencionabas al inicio a Erika Ibar, vamos a traer ahora a Erika Ibar a la conversación. Cuando, ¿tuviste la oportunidad de, de compartir con él ahora en el Lisey? Sí, ese mismo, yo creo que fue ese mismo año, que tuve, el mismo año del cambio, que tuve la oportunidad de, de compartir con él. Cuando yo lo vi, que yo dije, mira, está mi pelotero favorito aquí. Pero yo soy una persona como tímido de decirle a alguien, como de irme a alguien, decirle, tú eres, tú eres, o eres mi pelotero, o esto, lo otro. Yo nunca le dije, o creo que le dije una vez, sí. Pero cuando yo lo vi, yo me sentía muy emocionado, el corazón yo lo tenía rapidísimo. Porque es una persona que tú, desde que estaba chiquito, lo viste por la televisión. Y incluso yo bateando, yo decía, yo sí iría a Erika Ibar. Porque así son los niños por aquí también. Los niños dicen, por ejemplo, batea como fulano. Ahora batea como fulano. Y empiezan y se cuadran. Y yo he visto niños también que dicen, batea como eres y me jina. Y empiezan ahí, y a mover el balde, a joder. Pero así mismo era yo. Yo cuando, por ejemplo, cuando ando aquí, decía, voy a batear como Erika Ibar ahora. Y así era que yo me la pasé. Y cuando lo vi ahí, como te dije, muy emocionado y contento de verlo ahí. Y mira qué importante, tú mencionas algo. El niño. El niño, tú decías, yo quiero batear como Erika Ibar. Ahora los niños que están por aquí dicen, yo quiero batear como Erika Ibar. ¿Qué tan importante es para ti mantener esa imagen y tratar de ser el mejor? No solamente dentro del terreno, sino fuera también. Yo creo que hay muchos niños que a veces llegan a un sueño por el motivo de alguien. Y para mí lo importante de mantener esa imagen es darle un buen ejemplo. No tratar de que ellos me vengan haciendo cosas malas por ahí. Y darle un buen ejemplo para que ellos sigan ese rol de querer ser como yo. O mejor que yo. Porque mira yo mismo, yo mismo fue con Erika Ibar que me identificaba. Y así fue. Entonces yo, para mí él era como un ejemplo. Entonces yo quiero que también los niños que vienen ahora sean como un ejemplo también. O sea, yo ser un ejemplo para ellos también. Y que ellos digan, yo quiero ser como Erika Ibar, batea. Yo quiero ser como Erika Ibar, seporta. Yo quiero ser como Erika Ibar, lo que sea. Pero tratar de dar un buen ejemplo a los niños que vienen subiendo. Erika, ¿qué tan intenso se vive un partido de Licea y Águilas? Ay, mamá. Demasiado, demasiado. ¿Es que ustedes cambian cuando hay otros equipos y cuando se enfrentan a las águilas como que todo cambia? No, no que cambiamos, sino que nosotros siempre salimos al terreno de juego. Podemos jugar con quien sea y salimos a jugar duro. Pero ya cuando es las águilas, tú sabes que la tensión, los fanáticos, la bulla, el reguero. Pero ya es algo como que tú te pones como activado. Como que tú quieres robarte el show porque hay mucha gente y tú quieres que te aplaudes. Así por lo menos a mí eso es así. Como yo estoy jugando con las águilas, yo quiero jugar bien porque tú sabes que el play se pone full. Y algo como que tú te vas a motivar porque algo que te motiva mucho son los fanáticos. Porque si no hay fanáticos en un play, por ejemplo, este año en Grandes Ligas fue un año como aburrido. Igual aquí. Pero... Desde que has llegado a Lisei también han aparecido los apodos. Hay varios apodos ahí que subieron en el cambio. Hay muchos, hay muchos. Y que el atraco, y que se yo quien. Pero... Sí, de verdad, yo estoy muy a gusto con las fanáticas de Lisei. Me han dado un cariño que no me lo esperaba, de verdad. Ahí vamos. Eric, ¿tú estás listo para lo que viene ahora? ¿Qué es lo que tenemos? Fuera de serie. Fuera de serie, mamá. ¿Estás ready? Oh, ¿estás motivado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos, vamos con eso. Fuera de serie. A continuación. Me avisa cuando tú cuadres que yo no salga gordo. ¿Me veo gordo? No, pues si tú quieres, busco una camisa de fuerza. Ah, yo tengo una y tú la usas. No, papá. ¿Tú la usas? Con el jato. Y bien. ¿Qué lo que eres? No te veía desde diciembre. No, mentira. En el día de enero que hicimos lo de la compra de juguetes que tú entregaste aquí. ¿En enero? En enero. En enero. En enero, en el día de reyes. Que compramos a Marco Antonio Solís. Marco Antonio. Sí, eso es bonito, eso es bien que te daban eso. Eso uno se siente bien con eso, imagínate. Es el flow. No, y que por aquí tú debes ser la estrella y eso. Y los muchachitos y Erick Mejinha. Me quieren, me quieren la gente. ¿Tú has hecho un par de Eliseíistas por aquí? Oh, hay muchos que están fundidos con Eliseí ya. Muchos que eran escogidistas. ¿Tú sabes que son los equipos de la capital? Escogidistas y cabellanos. ¿Y tú los trajiste a la luz? Yo espero que tú te sientas orgulloso de haber hecho eso. A la gloria. No hables mucho que hay un tío mismo ahí que me escogidista. ¿Un tío tuyo escogidista? No relajes. Antes de pasar a la guaguita, a la que curan todo. Yo creo que eso lo habías mandado a quitar. Que eso no existía ya. No, pero que eso es el alarma de nosotros. No, lo que necesitamos yo creo que es otra guaguita. Que sea más seria. No, eso está bien. Hay algunos que van a decir que ñame y vaina y ya estoy a coco. Ñame, hablando de ñame. Ese soy yo. ¿Es verdad que te dicen el ñame? Ese soy yo. Pero ¿por qué te dicen el ñame? O sea, tú eras así como lerdo. No, lerdo no. Lo que pasa es que cuando yo estaba chiquito me la ponían los tigres. En el play ahí mismo. Yo era fresco, yo era movido. ¿Y te daban? Los chamaquitos me la ponían, me daban mis cocotadas. O sea, ¿qué es que tú has sido fresco toda la vida? No, no fresco. No fresco en el sentido de que eras meneado y jodón. No es fresco que yo digo que voy a raíz, voy a ir allí y luego a trabajar a un tigre. No, porque eso ya no es frescura. Jodón, jodón. Yo era bien jodón. Sí. Y todavía jodo a veces, pero... ¿A veces? O tú me conoces bien. Ajá, a veces. Mira, y hablando de jodón, vamos a llevar esta conversación un poquito para el club jodón. Dale. ¿Cuáles son las cinco personas más necias del Liceo? Los cinco jugadores más necios del Liceo. No personas, porque no quiero salir en un top. Digo, yo soy bien tranquilo, eso no. Marco de la Cruz. Sergio Alcántara, el chip. ¿Sergio? Sí. ¿Cómo es Sergio? Ah, bien. Tú verás, tú verás. De León, que no se calla, ya hablan mucho. Para mí, de León, pero eso es para mí. De León no joda, de León lo que te mete un tema y empieza ahí... Pero para mí, de León es el activo más importante en el Dogao. Pues pásate un día entonces conmigo ahí adentro, un día te necesito que tú veas. No, pero que yo digo, oye, ¿qué pasa? Hay gente en el Dogao, el juego está en la línea, y tú ves gente como presionado. De León no. No, hay juego que a uno le están metiendo mano y como que todo el mundo está down. De León no. Ah, no. De León siempre tiene como... Ahí sí. Ahí sí hay que dársela a él, pero el nivel de jodeder y de vainer, de joder. Estamos de la cruz, el chip y yo. ¿Y los otros dos de León y el otro? ¿A quién te menciona? Ah, no, yo no sé. No, ya que no, somos nosotros todos los cuatro. ¿Ustedes cuatro? Ustedes cuatro. ¿Qué cuatro estrellas? Imagínate. Es que uno no se polvo de loco, uno tiene que disfrutar el momento. Ya yo te oí hablando de tu pelotero favorito, entonces es el mío de toda la vida. Ronnie Belial. Capitán, eterno capitán. Todavía Ronnie Belial, es mi pelotero. Yo no he vuelto a tener ni que es un jugador favorito. Tengo muchos favoritos. Te estoy casi comprando, ¿verdad? No, hombre, es que ya no es como antes, porque es que ustedes ya, lamentablemente, yo lo tengo ahí, Sergio. Y ya, incluso, es un trato... O te coges la vaina en serio. Es un trato más cordial con ustedes que con él, porque... También es verdad. Pero, el punto es el siguiente. Yo sé que tu jugador favorito era Capi. Es. Capi, este es un bonidato. Los derechos reservados son suyos, pero yo lo voy a coger. Yo tengo el bonidato que tú cambiaste de jugador favorito. Sí. Me llegó ese. Me lo dijo Calembo. Que ahora tu jugador favorito es Timonó. Ah, no, espérate, ya hay rival que me cuse, pero... Yo de que viajes de tigre jugando. Me mandó una jugada en el Choretto. Ah, no, a mí me la han mandado tres veces. Y yo le digo, Timonó, pues ya tú me la mandaste. Y me dice, no, mío, pero es que está demasiado dura. Ya tú sabes. Sí, porque si a ti te ponen una jugadita que tú haces, los highlights, te ponen la semana entera, ¿por qué a Timonó no? No, pero hay que darse a Timonó. El brillo es duro. No, eso me dijo él, eso me dijo él ayer. Yo la tengo. ¿Usted dijo? Ah, sí, normal. No, yo la tengo, o sea, que él es duro, él es duro y ya. Claro. El brillo, sí, el brillo es mi favorito ahora mismo. No, pero yo creo que no solo tuyo. Porque en cada, oye, increíblemente, en lo fuera de serio, las personas que nunca se me quedan en una pregunta de Timonó. ¿De verdad? Claro, Timonó. El chamaquito querido, un manito, imagínate, el chamaquito, un chamaquito bacano, tremendo pelotero. O sea, lo suyo, hay que quererlo, hay que quererlo. Ahí viene otra vez, ahí viene. Vamos a cortar. No, déjalo ahí para que la gente oiga. Por si quieren comprar algo. Oye, lo oigo. ¿Cómo se llama la pichu? Ampicilina 500, todos lo venden en las farmacias. Para eliminar todas las infecciones. Antes, antes, no, pero es que antes ellos vendían cosas como, como que, con nombres como duros. Sí, jabón de que cura con la rakiña. Sí, un jabón que... Esa es la única guaguita que tiene un remedio para curar el cáncer. Todo, yo cura en todo, todo, con la una sola pastilla. Con la una sola pastilla. Una sola pastilla. Pero cuando tú te la vas a beber, yo supongo que tú te la bebes y tú dices, tengo tal cosa, y tú te la bebes y te arreglas. Normal, porque, ¿cómo ya cura todo? Tiene su flow, tiene su flow. Pero, vamos a hacer algo más serio. Vamos a darle. Vamos a hacer algo más serio. Es una pregunta que ya yo le he hecho a varios, incluyendo al capitán. Lamentablemente, lamentablemente, mi capitán no es eterno. Pero es lamentable, o sea, yo se lo dije a él en la primera entrevista, búsquenla, está disponible en nuestro canal de YouTube. Yo se lo dije, capitán, yo necesito 10 años más de usted. Y me dijo, no, ve, gente. O sea, lamentablemente el no es eterno, pero, ¿tú ves, tú ves, tú dentro del clubhouse, que surja otro líder? Si fuera por mí, yo, igual que tú, desearía que fueran 10 años más que fuera con Emilio, porque cuando tú estás en ese clubhouse y Emilio no estás, tú te sientes como apagado. Pero cuando tú ves que llegó Emilio, ahí mismo se cambian las aguas. Y se nota en el juego y la gente lo ve. Se nota en todo, en todo, en todo. Pero... Entonces, igual que tú, yo quiero que sean 10 más, pero lamentablemente, como tú dices, no va a ser eterno. Y sí, yo creo que ahí pueden surgir otros líderes también. ¿Cuáles serían para ti? Bueno, ahí está... Michael de la Cruz. De la Cruz, el osito. Candidato mío. Michael de León. De León, la figura más importante dentro del dogado. Siempre está chipeando, siempre está diciendo, vamos a esto, vamos allá, no importa, vamos... Siempre. 10 a 0 el juego ganando y él está arriba. 10 a 0 perdiendo y él está arriba. Y yo creo que eso no se dio. Así que yo veo como que pueden... Yo tenía tres candidatos fuertes. Tenía. Tenía porque el que vio las entrevistas anteriores del capitán y de Jorge, sabe que yo le hice esta pregunta a Jorge y se la hice al capitán y ambos dijeron, no, saca a Jorge porque Jorge no habla. Pero mis tres candidatos son Jorge, el osito y tú. Sí, esos son... O sea, no mis tres candidatos. Las tres personas que yo veo que pueden tomar el timón. ¿A ti te gustaría ser capitán? Antes de que tú digas sí o no, antes de que tú digas sí o no, yo te voy a intentar lavar el cerebro como se lo intenté lavar a los hitos y se lo intenté lavar a Jorge. O sea, no hay un capitán en el liceo y en la historia que haya pasado como jugador de la liga y ya. No existe. Tú eres capitán del liceo y eso te asegura de cierta manera la inmortalidad. Antes de tú decirme si tú te gustaría ser o no capitán, a ti te gustaría ser recordado como un gran liceista, como la gente recuerda a Offerman, a De Angelo, a Ronnie. ¿A ti te gustaría ser recordado así? Claro que sí. ¿A quién no le gustaría? Manny Martínez, que Manny Martínez curiosamente llegó en un cambio igual que tú. Cuando no existían tantos los cambios, Manny Martínez llegó en un cambio de Águila Cibajeña. Y todos sabemos quién es Manny Martínez. Sí, claro. ¿A ti te gustaría que al final de tu carrera la gente diga, y todos sabemos quién es Erick Mejía? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Erick Mejía, Ñame, ¿a usted le gustaría ser capitán? ¿Qué te digo? Sí, sí me gustaría, pero ya yo tenía que prepararme bien porque yo, el locker mío está al lado del locker de Bonifacio. Y yo, como Bonifacio, vive y como él está, también da todo. Y yo creo que lo que hace Bonifacio es muchísimo en el terreno de juego porque toda la carga que él tiene en eso, en la embriada con esas cosas. Porque cualquier cosa que hace falta, uno va a andar de Bonifacio. Porque Bonifacio, como el capitán, tiene autoridad. Tú sabes decir, falta esto, falta lo otro. ¿Y no te gustaría tener esa autoridad? Sí, me gustaría, pero yo creo, yo quiero prepararme primero, para yo ser igual que él o quizá mejor que él. Capitán, por eso es que yo le digo a usted, usted tiene que llevarse de mí todo el tiempo, 10 años. Pero, ¿qué? Gardel dijo 20 años, no son nada. ¿Qué son 10? La mitad de nada. Yo tengo dos temporadas y media con el Isai, tengo dos temporadas y media viéndolo al lado mío ahí siempre. Y quiero ver un chismal. ¿Tu primera temporada? ¿De una vez al lado del capitán? Ya lo sabes. O sea, que tú has tenido una muy buena escuela, pa. Me pusieron de una vez con mi locker, cuando llevo mi locker. Leo, no me acuerdo quién estaba ahí ese año. Era un extranjero, del lado izquierdo. Pero del lado derecho, hay un locker vacío y aquí está el de bonita. ¿Y tú has ido? ¿Tú has ido ahora en estos días al Isai? Sí, yo estaba allá. ¿Tú vas a encontrar eso el año que viene? Ya me dieron el plano ya. No, no, eso va a estar... Ya me dieron el plano, yo estuve allá, hace como tres días estuve allá. Y vi eso, eso va a estar grande liga, manito. Ahí, yo le dije a Calembo que yo voy a llevar una cama para acostarme ahí. Yo fácilmente le pido a la directiva y a la administración que por favor me cambien para un locker del club. ¿Para un locker? Claro, porque es que está más cómoda. Mi oficina es cómoda, tú has visto. Cinta, tú lo viste. Tú lo viste, Cinta, no quiere estar al lado tuyo. Cinta también quiere ir para allá. ¿También? Sí, de todo, porque es que eso va a estar bien ahí. Ah, pero va a ser la diligencia. Pero a Cinta nada más, yo no te quiero ahí, tú jodes mucho también. Pero si yo, pero como yo jodo mucho. Oye, tú lo puedes jurar por la salud de quien tú quieres y la gente no te lo va a creer. Pero la gente sabe que yo lo que soy un ángel. Por la salud tuyo lo voy a jurar. No, no. No, por esa no. Señor, vamos a dejar esto aquí. Por favor, por favor. Véanlo en el otro programa, que también va a ser igual de bueno. El que no sigue a Erick Mejí en sus redes sociales, síganlo. Ayúden a Erick a que publique más las cosas que él hace, que él hace cosas bonitas. Y ya Cinta y yo damos eco de aquí a aquí de decirle, públicala. Que si tú la publicas no es malo. Ayúdalo, díganle que no es malo, díganselo. Y gracias por el favor de su sintonía. ¿Tienes algo que decirle a tu gente tú? Oh, mi gente, estamos activos. Esto es una parte de mi patio, donde vive mi familia, mi bella familia. Y nada, deseo a todos salud y se les quiere muchísimo. Estamos aquí a sus órdenes, estamos en contacto, estamos activados para todos ustedes. No, bulto, ahora imagina de aquí, alia el ñame. Y Julio no la hago sin alia, a mí no me dicen de ninguna manera. El gordo. No, no. Le hice campeón, señor. No, no.